domínica networks presenta notigusto ahora en el gusto de las 12 noticias ahí me va de una vaina un día con los aviones nuevos casos de coronavirus hay sí hay sí en el país 144 ya el boletín número 144 ofrece este lunes el ministro de salud pública rafael sánchez cárdenas y dice que la cifra de contagios por el coronavirus suman a 80 mil 499 casos confirmados siendo nuevos 767 mil 328 los casos los fallecidos 44 mil 910 los recuperados y 216 mil 993 los casos descartados así vamos con el coronavirus en el país y aumentaron el toque de queda 25 días más y un grito fue el día 2 de septiembre 25 días más para que estemos tranquilos creen que realmente está siendo efectivo en caso de contagio el toque de queda yo entiendo que realmente está siendo efectivo yo entiendo que algo ha pasado porque pasamos de tener mil y pico de contagiados largos a 700 tú mencionaste en el día de hoy entonces mira tú sabes que yo estaba estaba viendo noticias de otros estados y me di cuenta que no solamente el comida de noche en en santo domingo hay otros estados que también no es toque de queda pero retiran todo alrededor de las nueve de la noche y la bebida ya como eso a las ocho no la pueden vender tampoco no es que se evitan que la gente se vaya a andar yo lo he dicho en la bebida con la bebida entre el amor al prójimo juan carlos juan carlos juan carlos vamos a recrear vamos a recrear lo que pasó ayer en boca chica a las 4 de la tarde señores vámonos que son las 4 no 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 yo llego en media hora a la capital dile a los muchachos que vayan saliendo de la playa que nos vamos que se echen agua limpia vayan saliendo pon la toalla échale agua con la manguera esos muchachos ahí traje baño pon la toalla en el carro vamos en media hora estamos allá salimos las 4 y media había un tapón en el puente duarte que llegaba a San Pedro y Macorí la gente no, está difícil eso no tuvo padre ayer bueno, pero hoy aparentemente todas las noticias son de coronavirus, director de Seguro Nacional de Salud asegura que si aumentan casos graves de coronavirus el sistema de salud puede colapsar dijo, no está colapsado ahora bien, lo que yo no te puedo asegurar es que pueda pasar en alguna vez, ¿por qué? porque eso no depende del Servicio Nacional de Salud, eso depende de cómo nosotros podamos controlar las cantidades de casos, sobre todo los casos graves insistió el director Yanel Rosa el director Yanel Rosa bueno, pues dice y él está siendo muy consciente con eso señores, no es que no pueda pasar pero no ha colapsado todavía no ha colapsado hemos estado cerca señores hemos estado muy cerca y hay sitios donde en realidad no hemos visto sin cama sobre todo en la clínica privada se han visto sin cama y no es que ha colapsado hemos visto como en España hemos visto en Italia como sufrieron incluso los médicos el personal médico y de medicina porque no solamente los médicos las enfermeras todo el personal de medicina se vio afectado hasta psicológicamente a ese punto no hemos llegado pero no queremos llegar tampoco bueno dentro de otras noticias Dolphi dice que el COVID-19 sigue matando y la gente llenando las playas miles de personas que aprovecharon las altas temperaturas para disfrutar en el mar y la playa de Boca Chica sin embargo se le olvidó respetar el distanciamiento social y el uso de la macarilla como medida preventiva para evitar la propagación del nuevo coronavirus mire ahí la gente como está vámonos para la playa sin embargo mira aquí en Juan Dolio no había casi nadie en la playa yo fui un momentito porque quería montarme en un botecito que vuela para que la gente lo vea entonces no había gente había muy poca gente en la playa como en los sitios donde vivía la gente si hay sectores que son playas privadas no se da tanto cúmulo de personas lo que pasa es que esto es una playa pública muy visitada muy visitada de la ciudad y ahí podemos ver como la gente está a menos de dos metros de distancia está aglomerada en una zona de la playa de Boca Chica sin el uso de mascarillas disfrutando de la playa pero bueno ahí te dijeron que no van a mojar su mascarilla exactamente claro que sí se me daña se me llena de sal señores con bebidas alcohólicas y volando el estado de emergencia distanciamiento social recorriendo la tarde de este domingo a bordo de motocicletas y vehículos un grupo de personas en la calle américo lugo esquina seibo eso fue mírenla ahí a bordo de motocicletas de vehículos eso en Villajuana con bebidas eso es Villajuana ahí si eso es Villajuana claro claro depende del cruce pero pero para donde iba pero mira el verdadero mito en campaña y andaban caravaneando sin porque quieren caravanear una gana caravaneando sin campaña wow muy difícil eh así mismo siguen deteniendo personas señores por el toque de queda al inicio de la segunda etapa del toque de queda en los girasoles eh se da mucho y ya nosotros hemos visto muchos casos de las personas detenidas pero miren aquí todavía hay gente que se atreve a decir y hoy era las 5 hoy era las 5 hoy es domingo oye pero ahí ve el hombre hablando por su celular saliendo del camión diciendo pero ven que esta gente me agarraron pero yo 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 no te la puedo me agarraron me agarraron me agarraron la doña con su vestido fernando tú tienes la cancioncita y de buble usted se no súbala también usted no se lo súbala también claro ahora pasamos con las noticias internacionales las internacionales tenemos por aquí un nuevo video que muestra a un preso afroamericano gritando no puedo respirar antes de morir los informes forense se determinan que John Elliot falleció por una lesión cerebral causada por asfixia mientras era inmovilizado miren el video para los que están en radio son cuatro policías encima de un individuo un afroamericano donde él va diciéndole por favor no me deja respirar la presión fue tan grande que según los forense le causó un paro cardíaco y le causó la muerte eso fue en Carolina del Norte en una prisión federal ahí están los policías haciendo el famoso maniobra que es ponerle la rodilla la rodilla en el cuello el paso no le pase el aire hacia hacia el cuerpo eso es lo que está sucediendo otra vez esperemos vamos a ver el movimiento Black Lives Matter a ver a ver qué tal reacciona qué ustedes dicen de ese video jóvenes Dolph 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 señores yo no me voy a cansar de lo que me molesta es el abuso de poder está bien está en una cárcel ¿verdad? hay cuatro 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 personas inmovilizándole cuál es la necesidad de ponerle la rodilla en el cuello si hay cuatro personas usted puede movilizar a una gente por la piel por la mano por un millón de chicos tú no tienes que matarlo porque es de maldad que lo están matando es de maldad entonces eso es lo que provoca que porque dime a cuántos rubios o azules han matado así entonces eso es lo que provoca ya hay ya hay ya hay hay problemas hay problemas del racismo señores y que no hay importancia en la vida de la gente que tiene la piel de color que no le da importancia porque porque cuál es la necesidad de que si hay cuatro personas en contra de una ok tengan que agarrarlo por el cuello para lograr asfixiarlo nada más porque en realidad tú lo puedes inmovilizar de un millón de formas y no tienes que asfixiarlo ni provocarle un infarto provocarle lo que sea para mí eso es no voy a estar de acuerdo nunca con los abusos de poder si ahí se ve ahí no podemos defender la policía en este video de verdad esa técnica debe ser prohibida totalmente no sé si es que es automática ya que se le enseñan en la academia pero si debe ser prohibida como tú dices son cuatro oficiales y más en una cárcel donde hay más agente correccional o sea someterle esa presión a cualquier ciudadano a cualquier aunque esté preso no creo que fue la acción era para matarlo olvídate a mí tú me puedes decir otra cosa pero me tienes que convencer que tú no quieras matarlo me tienes que convencer bueno así bueno después de los comentarios a mí lo que me da que hablo Dolphy ya a mí lo que me da que todo el mundo dejó que Dolphy fuera la única que hablara es la única antipolicía que tiene este programa que debe de ser hey no no Juan Carlos no estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo por ejemplo el que tú me estás haciendo este fluido bullying cada vez que yo defiendo una acción que no está bien no pero ahí yo estoy muy de acuerdo contigo estoy muy de acuerdo contigo otra noticia en medio de la lucha contra el COVID-19 autoridades de Nueva York recuerdan que el consumo de alcohol es en la calle el consumo de alcohol miren la estadística y lo helado exacto ellos se contradicen pero también miren esta multa por open container por bebidas abiertas son 1250 multas por volver en la calle registradas este año a chequear ahora como estamos en la estadística 597 multas a quienes afroamericanos 526 multas a quienes a los latinos 88 a los blancos 13 los asiáticos y 90% a personas de color no sé cuando dicen personas de color me imagino que estamos los dominicanos que ellos no los mezclan como afroamericanos pero a nosotros cada rato no mezclan como afroamericanos pero entonces parece no nunca lo había visto en estadística ni cuando estoy señalando alguna información de que multa a otras personas de color no no sabía pero lo que yo o será de otro color que no sea blanco lo mangrove eso lo voy a averiguar eso pero lo que me sorprende es que el 13% de multa son de los asiáticos ellos beben más de ahí que dejen de eso ellos beben más de ahí pero mira esta gente se cuidan yo lo que veo yo lo que veo con esa noticia y esa estadística que ahí lo que se está es mostrando un exceso de racismo claro porque yo voy a sacar una estadística de mira el 90% fue a personas de color el tanto por ciento fue afroamericano que esto que a los asiáticos olvídese de eso olvídese de eso alcohol lo que están consumiendo que tiene que ver el consumo de alcohol con las razas con las razas si el consumo de alcohol es perjudicial para la salud para cualquier raza el exceso de consumo de alcohol porque ya yo me bebió una ketorita señores oigan eso Dolphy se bebió yo me floté de la risa ella estaba preparando una ketorita ¿qué es eso? una margarita keto una margarita keto mira mándale 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 esa receta ¿cómo es eso? con azúcar de dieta con azúcar de dieta claro que sí claro azúcar de dieta no pero está bien Juan Carlos Juan Carlos está bien apóyala y apóyala de a chivo y a vaca pero yo siempre le he apoyado con su religión alimenticia no religión no diablo ya la mentita la mentita la mentita la mentita señores ahí la mentita la pata el keto el keto ha llegado tan lejos que ya el keto es robo llegó a robo llegó a robo el keto discúlpame pero voy a tener que decir algo la voz señor señorita Adolfi el keto no lleva a robo ahí está yo estaba de acuerdo ay 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 yo estoy de acuerdo el keto no lleva a robo lleva tequila lleva tequila lo keto quieren entrar lo keto quieren entrar en todos lados pero lo que pase no puede ser más el trajito ya ayer uno taco keto de que con lechuga esto no es taco lo taco no pero eso son lo que taco lo que taco taco pero déjame decirle que hay que taco hay tortillas keto si hay tortillas keto hay tortillas keto muy buenas la hace una amiga mía que se llama Jolaine Espinosa que la recomiendo de verdad que le mande la receta a Juan Carlos que él quiera aprender a hacer como mi sobrinita que se come una una petadilla de keto una petadilla ese no ese no ese no 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 pero hay mucha hay mucha gente ahora haciendo recetas haciendo recetas Adolfi si tú sabes de la gente esa de las tortillas mándamela por Instagram claro que sí claro que sí bueno porque así tú puedes comer tacos puedes cenar con tacos toda la noche y eso son bastante hola amigos quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12 suscríbase dele like dele seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12 sabroso filler a nuestro canal de YouTube 12 要ushil a la e t a la t la a